Los cuarenta, Studio, Bienvenidos a Estudio Puli March, Música mezclada con toda la actitud, con los DJs John Barrera y Víctor Estrella, presentado por la cadena de radio juvenil más grande del mundo, Los cuarenta, esto es Estudio Puli March, en Estudio Puli March, DJ John Barrera, Hola, hoy tenemos un set muy especial para ti, en el cual vamos a conectar y aterrizar con ritmos del futuro y el pasado, te dejo con esto, estás en Estudio Puli March, por los cuarenta. Estudio Puli March Estudio Puli March Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estudio Polymarchs. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este sábado Estudio Polimar es presentado por los cuarenta.